Tal y como hace desde hace cerca de 70 años, el duque de Edimburgo acompañó este jueves a la reina de Inglaterra. Sin embargo, esta vez él era el centro de todas las miradas. A través de este comunicado, la Casa Real anunció que el príncipe Felipe había decidido retirarse de la vida pública a partir de septiembre. Hasta esa fecha, el duque seguirá cumpliendo con su agenda tal y como hizo hoy en el Palacio de St. James en Londres. En este evento, uno de los invitados le dijo que lamentaba su retiro, lo que el príncipe contestó. Fue en 1947 cuando la reina y el duque se casaron. Ella tenía 21 años y el 25. Desde entonces ha sido el hombre detrás de Isabel, caracterizado por su semblante serio, siempre cumpliendo con el protocolo y dejándole a ella el protagonismo. Felipe seguirá siendo miembro, mecenas y presidente de las 780 organizaciones a las que pertenece. Esto da una labor que aplaudió la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. From his steadfast support for Her Majesty the Queen to his inspirational Duke of Edinburgh awards and his patronage of hundreds of charities and good causes, his contribution to our United Kingdom, the Commonwealth and the wider world will be of huge benefit to us all for years to come. En las calles de Inglaterra también había un sentimiento de gratitud. He's done many years, very good service, and I think he deserves to retire from public life. Really do. If I do love the Duke, he will be there, but she will be there, but he will be the same. Según el comunicado de la Casa Real Británica, el duque podrá decidir a qué eventos públicos atenderá de manera esporádica.